Mamá, tengo una cija Al fin Se trata de cómo prepararse para una cija No sé, no es cuestión tampoco de concurrir a la hora presidencial Así nomás Así nomás Sin preparación alguna, no Tienes, por ejemplo, o joven borrega que escuchas este programa O joven pánfilo que los sintoniza Tienes una cita con alguien especial Y debes causar buena impresión Prepararse para una cita puede ser desesperante Pero hay que abordarlo de forma tranquila, paso a paso Para que todo salga en forma perfecta Primero, hay que hacer todos los deberes Los días anteriores a la cita, empezarle los diarios ¿Los diarios? Los diarios, sí, señor Escuchar los noticieros, a Vitor Hugo, todo Sí, ¿para qué? ¿Para estar informado? Para estar informado Vos llegás ahí, te pones a hablar con la mina Y dice, ¿qué me dice del conflicto que hay en París? Sí Por el aumento del precio de la nasta que tuvieron que volverse atrás Pero de eso va a hablar Lo escucha y dice, pero este hombre es un sabio ¿Cómo hace para enterarse? Y mira la televisión Esa cosa Pero la mina no sabe No sabe Cree que usted estuvo, tiene muchos contactos en Francia Uno puede, puede también adornar un poco el asunto Y dice, bueno, estoy hablando con mis amigos en París Parece mentira la nasta Sí Aumentó la nasta, aumentó ¿Tenés amigos en París? Sí, tengo muchos amigos en París que están muy preocupados porque aumentó la nasta Aumentó Bueno, sí, sí No sabía que vas seguido a París Voy seguido, especialmente cuando no aumenta la nasta Bueno, está bien Bueno, todo eso Hay muchos libros también para leer Para aprender cuentos Pero qué, de golpe se acordó Datos, datos, por ejemplo Cuál es la capital de Francia París, ya dijo París Sí Muy bien Lo desliza en algún momento Para que la mina sepa que Bueno Usted tiene muchas nociones Usted, la mina está diciendo Ah, estuve como media hora esperando el colectivo Sí Y usted le puede decir La capital de Francia, París No, ahí no le dice nada Ahí no le dice nada A lo sumo le dice No, en París el colectivo pasa cada tantos minutos Claro Y París es casualmente la capital de Francia Claro La mete usted Claro Normalmente Y ahí le mete una serie de muchas capitales Pero, ¿por qué? Capital de Hungría, Budapest, le dice usted Sí Y se queda mirando la silla ¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué le importa? Capital de Alemania Sí Y ahí Ahí lo quiero ver Ahí lo quiero ver Porque usted tiene la tentación de decirle Berlín Claro Pero no es Berlín No Sigue siendo Bonn Sigue siendo Bonn Sigue siendo Y ahí la mina le dice ¿Pero cómo? ¿No es Berlín? No, ¿por qué no? No, le dice usted Y ahí se empieza toda una cosa Bueno No sé si está tan interesada en la geografía No, no creo En la geopolítica No creo Dice también Empieza a sentirte bien por dentro Y también por fuera Antes de la cita ¿Qué significa esto, doctor? Eh, es raro sentirse bien por dentro y por fuera Me imagino que se refiere a un tema anímico por dentro Claro Y algo físico ¿Y por fuera qué? ¿Y por fuera? Por fuera no, porque del estómago estoy también por dentro Está adentro Si es por fuera ya no soy yo No Será las relaciones que usted tiene Claro, los vínculos con el exterior Claro, aunque no creo Come y duerme bien Eso es fundamental Si, yo a las citas voy siempre bien comido No, pero Y bien dormido Tiene que ir comido pero algo liviano, frugal Y, pero imagínese Si usted se come un mondongo Claro Y llega muy pesado Medio adormilado Si, tiene razón Y por ahí me cae mal el mondongo Y la mina me tiene que llevar en taxi al hospital Piroba Y bueno, donde fuere Elige la ropa con anticipación Así que ten cuidado, ¿no? Si, pero ¿cómo elige la ropa? Esto es tanto para hombres como para mujeres Si ¿Cómo, cómo elige la ropa? Si eres una dama No muy formal Elige un modelito que te quede muy bien Pero que no sea muy formal No vayas con un vestido largo No, no puede ir Largo, negro A las 3 de la tarde a la pilarica No Ahí al lado de la estación Pacífico No, por supuesto que no Ahí tiene que ser algo así de elegante sport Claro A menos que le invite a ver a la ópera, por ejemplo A la ópera a las 3 de la tarde No, a las 3 de la tarde no No, pero no, no le invite a la ópera mejor, ¿no? Dice Hacéate bien Bueno Eso ya está Báñese Sí, sí Báñese bien Meticulosamente Ahora dice Debes oler bien Bueno, perfume Debes tener buen olor, quiere decir No oler bien Claro Oler No olfatear No olfatear Porque si no uno se pone a oler Y dice Ah, yo leí en un informe No sabía cómo oler Que había que oler Y empieza a oler No, no, se trata de Despedir un olor agradable Claro, bueno Lo de despedir No es el mejor verbo No Es manar Evite Es peor Prefiero despedir antes que manar Evita perfumes O lociones pesadas O lociones pesadas Especialmente si tu cita Si el tipo que te cita puede ser alérgico Ah Claro Y cómo sabe eso Y bueno Pero hay que Hay que cuidarse Porque vos Venís Con una dotación de tulipán negro Si, claro El tipo te huele dos o tres veces Más si está confundido Respecto a la necesidad de olfatear Y cae redondo Y bueno, si Eso si que son fragancias Dice Tampoco atención chicas No se pasen con el maquillaje Y busquen un look natural Si las cosas van bien Bueno Bueno Somos personas Sí Personas grandes No Estamos diciendo si usted Tiene sexo No Bueno No aclare nada Con esta mujer No aclare las cosas Si en determinado momento no pueden soportar más Bueno No hace falta Y se revuelcan por ahí Bueno No hace falta decirlo así En ese caso Querrás Que este tipo te reconozca al día siguiente Claro Cuando te despiertes Ya sin maquillaje Ustedes dicen los de que tiene todo corrido el maquillaje Claro Y te ve y dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice el tipo Bueno Poco antes de salir de tu casa Lávate los dientes Pero eso le tiene que decir A conciencia Claro Eso no hay que decir Que se lave los dientes Ya lo sabe O sea que es el alagaña también Claro Claro ¿Qué clase de persona es? Claro Se ve que Ustedes que hay que andar diciendo que se lave los dientes cuando sale con una mujer Es raro Eso es lo primero que hay que hacer Y sí O lo segundo Bueno y algunos también se echan para el aliento Rolón Bueno no sé Rolón sí Se echa Se pasa echándose a cada rato Algún suplemento mentolado Sí Se compra suplementos mentolados De paturuzú No señor Un suplemento para tener Nada Un buen aliento Y que un beso sea un encuentro agradable Claro No solo el beso Aclararía Rolón Bueno bueno Sino por ahí Yo quiero Suspirar Claro O decir simplemente una exclamación Ah Y bueno Si tengo mal aliento No por supuesto Imagínese Pero vio que los psicoanalistas No suspiran así Ah Sino que hacen Claro Eso es para que el mal aliento no egrese Claro Tendrán mal aliento Lo mandan para adentro Claro Deben tener mal aliento los psicoanalistas Para mí sí Leer tantos libros así ásperos Claro Te seca el aliento Sí Te sale un suspiro raro Si no Después Sé positiva Sí Positiva o positivista No, no Son dos cosas diferentes Bueno Para usted Sí Para este no Ah Dice el positivista Sí Bueno Si te pones nerviosa Sí En la cita Y una primera cita Los dos están nerviosos Claro Eso tiene que pensarlo Sí No te gusta el niato Ponele Y se la tiene que aguantar un poquito No Pero dice Llama por teléfono a una buena amiga Sí Y listo No, ¿y qué va a decir? Le dices que te llame Es que me tengo que ir por una urgencia Claro Me tengo que salir volando Sí Bueno, está bien Por ahí él le dice Sí, yo también Me llamó mi psicoanalista Bueno Relájate Trata de pasarlo bien Etcétera Actúa con naturalidad Sí Ah, no Y por qué Libre Ayuna De toda afectación Ahí se le prendieron los pianos ahí me parece Mire Ahí arrancó el piano Ah, ah Claro Mirá que naturalidad Bueno Era romántica la música de Paralisa Sí Pero muy despacito Muy lentamente Sí Relájate Sé tú misma Sí Porque podría no ser uno Sé tú misma pero mejorada Un poco mejorada Claro, pero uno podría no ser Uno mismo Sí Extingir un nombre Suele ocurrir A mí me gusta No ser yo mismo Pero no lo puede sostener ¿Cuánto tiempo no puede sostener? No importa Pero lo que dure, dure Si hay un momento en que uno puede ser Otro Sí Es cuando hace una cita Con una persona Sí, es verdad Sí, sí Me llamo Rafael Y dice ¿De qué trabaja? Bueno, eh Trabajo No sé Soy físico nuclear Pero se le va a notar la mentira Y no estalla usted a cada rato ¿Pero cómo no estallan los físicos nucleares? Bueno, los físicos nucleares Se la pasan estallando Uno tiene esa sensación No, no es así No es así Bueno Igual el físico nuclear No sé si es algo que Que conmueve No aquí en la Argentina Eh, no No Y en una primera cita Me parece que dice Tampoco Qué bodrio Sí, qué plomo Me tocó justo un físico nuclear Claro Yo quería un abrazo Una caricia Y el tipo se pasa inventando la bomba toda Claro Bien Eh Entonces sé tú misma No le digas que eres Física nuclear No Y A veces Aunque lo prepares todo muy bien Tu cita puede volverse horrible 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 Sí, sí Y es lo que decíamos recién Es bueno tener un plan Sí Para esos casos Sí Y algo que pueda acortar la cita Sí, sí En caso de que Tenga que terminarla Eh, ya al ver a la mina Usted dice Eh, he venido realmente Por cumplir Pero tengo ¿Quién? Dentro de diez minutos Una cita Pero eso es peor que no Ir Irrenunciable Eso es peor que no Y entonces rájese Sí, sí Eso es peor Eh, para una primera cita Eh, es mejor idea Ir a comer Que ir a cenar Que ir a almorzar Dice usted No, no Que ir a cenar Es mejor de día Claro Eh, bueno Llévate Bueno Prepárate ¿Por qué es mejor de día? Para No sé por qué También para terminar antes Sí, puede ser Pero es raro Porque si a usted Es raro Porque el día es largo Pero si le va bien Y si le va bien Hay tiempo para todo Claro Pero si usted tiene El asunto es si le va mal Eh Bueno Confiemos en que le va a ir bien Bueno Porque para eso estamos Haciendo el informe Una cosa Cuidado, eh Con esto que voy a decir No es indispensable Tener sexo No, no No Eh Cuidado porque A veces Uno cree que es algo inevitable No Pero vio que ahora Está el cosa Entonces termina de cenar O de Dice bueno Eh Vamos a Vamos a tener sexo Bueno, no No lo dice así Que lo verifiquemos No, no Puede ser en mi auto Pero por qué lo dice así además Con ese lenguaje Puede ser en la calle también Por favor Puede ser Eh Bueno, en la casa de un amigo ¿En la casa de un amigo? Sí En mi casa no Porque Yo vivo con mi familia Ah, ¿es casado? Eh No, no Vivo con mi madre Mi padre Ah Mis primos Ah, mucha gente Eh Sí Mi abuelo Bueno Ah, bueno Y Entonces un amigo Jorge Dorio Sí Me prestó su casa Está un poco sucia Bueno, pero ¿cómo le va a decir eso? Bueno No vaya ahí entonces Vaya a otro lado Sí Bueno Pero usted iba a decir algo acerca de esto No, porque ahora Ahora están ahí Hay algunas aplicaciones de encuentros en los celulares Ah, sí Que tienen el orden inverso Que primero tienen sexo Y después ven si van a cenar o Ah O algo o nada Se invirtió eso Ah No es obligatorio ir a cenar ahora Claro Con esas aplicaciones Bueno Pero esto estamos hablando de una cita más Más formal No, acá es una cita más formal Sí La chica ya Ni bien me vio me dijo Ni se le ocurra Que va a tener sexo Ah, bueno Pero vio que quizás usted ahí vio que ella es la mujer de su vida Vio que Como las películas Que aparece un primer rechazo muy fuerte Ah, sí Y entonces Muy fuerte La gente de ver tanto esas películas Cree que los rechazos fuertes Sí Son justamente un fuerte indicio De que será la mejor de su vida Claro Sí, sí Está Y si está muerta conmigo Porque tuvo arcadas de asco Claro Mientras Aunque nunca me dijeron de entrada Le avisaron ya al llegar Desde ya te quiero decir No, eso es horrible Sí, eso es horrible A mí me lo hicieron Sí, le dijeron Sí, sí Porque usted le hacía muy evidente quizás la señal No, no, no Yo incluso le dije ¿Y por qué? Claro, yo vine a otra cosa ¿Qué te hace pensar que yo iba a tener semejante idea? ¿Cómo se te ocurre? Mejor plan Lo mejor, ¿no? Si crees que algo va mal Sigue tus instintos Y termina la cita educadamente Pero con firmeza Pero discúlpeme Por ejemplo, me voy No, bueno Primero que si sigue los instintos No es educadamente No ¿El instinto? No, justamente la educación consiste En no seguir Claro Tomar los instintos Si usted sigue los instintos Él puede terminar peor esa cita Claro Pero Sigue tu intuición ¿Querrá decir? ¿Querrá decir? Este Bueno, no lo sé Pero terminar la cita educadamente ¿Cómo puede ser? Por ejemplo Voy al baño Y se hace final Se raja Yo haría eso No, yo creo que directamente Tiene que decir Mira la verdad A ver, dígamelo Dígamelo Aprobado Mira, la verdad Te lo digo de corazón Por los dos Ajá Por vos y por mí Pará, pará Disculpá Sí Mirá, escuchá el tema ese Es bárbaro Ah, sí, sí Que te gusta el tema Sí, el tema que están pasando Bueno No, lo que te quería decir es No perdamos tiempo Los dos También lo digo por vos, ¿eh? Sí Por vos y por mí Estando aquí en una situación Que quizás Estamos incómodos Que ambos no queremos estar ¿Qué te pasa, loco? Usted tarda mucho Entonces Y todo ese tiempo Que usted tardó en decir esto Es lo que dura Una cita buena, mía Dice Asegúrate De tener siempre Un teléfono móvil Y dinero Claro En efectivo Para el taxi Para que no dependa Del ñato Para irte a tu casa Sí Lo único que falta Es que te tenga que llevar Dice No, claro Y tenga también cambio Porque a veces Cambio Todo es cambio ahora Sí, ahora todo es cambio Dice Ten cuidado Con la cantidad La cantidad de alcohol Que bebas Sí Moderada, ¿eh? Sí, porque mire Si usted empieza A bailar arriba de la mesa Y porque a veces pasa Que si una está muy inhibida Sí En la primera cita Le mete Le mete a la caña Tiene loca Dice, bueno Me voy a tomar un trago Para estar una suelta Una hechizote y tras otra Cuando quiera acordar Y después no me puedo parar No Sí, sí Eso pasa Porque hay muchas personas Que se abusan De esas circunstancias También Y se propasan Aprovechando que usted Está vulnerado Está en curda Por decirlo así Intenta ser Lo más honesta posible ¿Qué quiere decir esto? Con tu cita Con el señor Si no ¿Qué quiere decir? Debe ser lo que le dije Claro Si no prospera el asunto Decíselo con toda No digas cosas que no piensas Ahí está Como Me la he pasado muy bien Claro ¿Qué quiere decir Me la he pasado muy bien? ¿Por dónde? Bueno Ya el me la he Es difícil de continuarlo Sí Esto en España se dice Claro Me la he pasado muy bien Me la he pasado muy bien No Le puede decir Mira La pasamos genial Fue una velada inolvidable Sin embargo dice que no Una noche más Si no lo pasaste bien No lo digas No Si no lo pasó bien Tampoco puede decir La verdad que fue una noche De porquería No puede decir eso No puede decir Fue una noche Cuatro puntos No No le pone puntos Le dice Bueno te agradezco Te agradezco Pero aprovecho y me voy Y perdón Para dar fin Usted tiene que decirle Bueno muchas gracias Que tengas una buena vida Claro Quiere decir No te voy a ver más No te voy a ver más Muy bien Una buena vida Que te vaya muy bien Todo eso Que tiene un cierto aire Definitivo Si si No me llames más Significa Me estoy yendo para siempre Si si no Tiene que dar una señal clara Si usted está seguro No puede estar Con un discurso a medias Si Y por ejemplo Che Te parece que nos veamos otra vez O Así No Que te parecí Que te parecí A ver ¿Cómo te parecí? Me molesta el verbo Parecer conjugado así Como lo dijiste ¿Qué te parecí? Bueno Un idiota No 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 podría Bueno No podría decirte Un idiota No porque conocí a alguno más idiota Claro Que vos Claro Tampoco Vos yo Vaya trayendo la cuenta Tampoco es Que me hayas dado asco Lo que se dice asco Vamos Te gusté Me estás tratando de decir Que te gusté No 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 es exactamente Estás loca por mí Ay Dios Siempre me pasa lo mismo No No es exactamente eso Las mujeres se vuelven loca por mí Pero no se atreven a decírmelo No Pero bueno Lo que quiero que interpretes Es que Yo no estaría Digamos No te quiero ofender Pero No estaría interesada En volver a verte Quizás ¿Cómo? No me querés ofender Nunca más Me estás ofendiendo No 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 Yo ya tengo reservado El restaurante en frente Para mañana No Pero yo mañana no puedo Porque mañana también Bueno Pasar No Pero Yo tengo una vida Tengo mis cosas ¿Y qué haces saliendo Con tipos desconocidos como yo? Bueno Si tenés una vida No 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 Bueno Bueno ¿Vos yo? Quería probar A ver como Como era Si no Divídalo en dos Bueno Bueno Además veo que sos un miserable Ahora te lo tengo que decir Directamente No Un miserable Y no en dos La mitad Fíjese lo que comió ella Porque yo comí todas las cosas baratas Yo me pedí un panqueque Lo único que Un panqueque Un panqueque de dulce de leche Con dulce de leche Lo único que comí Así que este No sé Mirá La verdad Me voy a ir Yo no te quería decir esto Pero Sos un bicho ¿Un qué? Un bicho Bueno Ese me apodo justamente Sí Así que me voy a ir Y me voy a tomar ese taxi Que ves allá Sí Me lo voy a tomar yo Bueno Está bien Ahora Eso sí ¿Qué? Cuidado Una vez que pasaste esa puerta Sí Esta Esta de acá Sí No vuelvas Pero no ¿Qué voy a volver? Si volvés Y me decís Mirá Me arrepentí de lo que dije Yo no voy a estar aquí No No voy a ser el mismo No voy a ser este mismo No Andá nomás Bueno Pensá bien lo que hacés Sí No Hacerlo pensé Porque si pasás esa puerta La segunda La primera no No bueno Si pasás la segunda puerta No volvés Pero no voy a volver No 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 voy a volver No tengo la solución Porque digo la primera está abierta Así que No bueno por eso No tengo las ilusiones Ni primera ni segunda puerta Ni nada Y eso de que no se hace el mismo Cuidado mirá lo que estás diciendo Sí No se vuelve de eso No no Mañana me querés llamar por teléfono Y no me encontrase No te voy a llamar No te voy a decir Ah No te voy a llamar Y ahora no te atiendo yo Ahora no me gusta a mí Mirá lo que hago Donde me anotaste el teléfono Mirá Mirá lo que hago Lo rompo todo Mirá No andes tratando de preguntarle a Calmoso Si me conoces No no Pues nadie te va a dar Yo voy ahora a decirle a todos Que no te den otra vez el teléfono No no Bueno No se lo voy a pedir Y además Yo te había dicho Que no era que me habías dado asco Sí Bueno Ahora te tengo que decir La verdad Me das mucho asco Y vergüenza ajena Y no quiero verte nunca más Lamento No se como voy a exerpar Estos minutos que estoy con vos De mis recuerdos Mozo Chau 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 Mozo Cobra acá Cobra acá Si Si lo sé Esto para usted Gracias Vamos Chau 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 Chau